...Mundial estaría ingresando ya a París, porque obviamente de el número 8 para arriba hay selecciones, incluyendo la de Francia, ponele, que es anfitrión en los Juegos Olímpicos, que ya está clasificada, entonces Argentina por ahora estaría ingresando. El tema es que abajo, en el puesto 9, está Serbia. Entonces ahí se empiezan de a poquitito a pelear los puntos, ¿no? También está Cuba, un poco más distanciado, pero el partido de mañana va a ser súper importante para ver cómo es el futuro, para intentar de a poquito asegurar la posición y la incorporación, clasificación, así se dice, de la selección argentina a París. Y bueno, el domingo lo será con Francia, luego habrá un parate hasta el martes 18 en esta Volevo Nation League. Puto el argentino, un picadito de información, vamos a pasar por Boca, por River.